Cipolletti vive una profunda, creemos que en la provincia de Rionero, pero en Cipolletti se evidencia al menos de que hay una profunda crisis edilicia y educativa. Este año se ha profundizado el recorte presupuestario, problemas de edilicio de todo tipo. Funcionarios del Ministerio de Educación localidad de Cipolletti, no solamente incapaces, sino con un corte autoritario bastante importante. Han habido escuelas que han estado hasta dos meses sin clases. El SEM15 ha sido testigo de eso, que es una fuga exponencial de gas. Ha llevado a que estén dos meses sin clases y con mentiras sistemáticas de los funcionarios hacia las comunidades educativas. Pero no solamente ocurre que hay una emergencia edilicia y educativa sin precedente en la localidad de Cipolletti, sino que la persecución que se lleva adelante hacia quienes denunciamos, hacia quienes evidenciamos, hacia quienes nos presentamos en la justicia, hacia quienes pedimos explicaciones de que se nos garantizan las condiciones laborales y el derecho social a la educación, también es muy preocupante. Nosotros titularizamos, mi compañera es yo, Estela Rotabere y Paula Frese, titularizamos el año pasado después de un concurso para asumir supervisor de educación inicial. Las dos somos supervisoras titulares y nos hicimos cargos el 12 de febrero de este año. Yo soy de la zona 1 y Estela de la zona 2. Entendemos que no, que no existe antecedentes de esta situación que nos toca vivir. Es decir, tal vez en aquellos casos en que se ponen en riesgo la integridad de los niños o de una comunidad, pero no por lo que nosotros estábamos luchando, ¿no? O sea, estábamos luchando a la par de las comunidades para que estas niñas y niños ingresen al sistema educativo. O sea, para nada estábamos poniendo en riesgo la integridad de nadie. Pero bueno, esta es nuestra realidad, nos separan del cargo y no tenemos un lugar de trabajo. Paula Frese, supervisora de educación inicial, zona 1. Nosotros hoy por hoy estamos gobernados desde el sistema educativo, está gobernado por el Poder Ejecutivo. Como gobierna la policía, al Ministerio de Seguridad, el gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo también está gobernando la escuela pública. Esto es desconocer cómo funciona el sistema educativo y como toda política autoritaria dura solamente un tiempo y luego entendemos que vuelve a la institucionalidad por la propia lucha y resistencia que no solamente estamos dando a los docentes, insistimos, sino que hay una comunidad educativa de distintas instituciones que está visibilizando esto y está exhortando al gobierno a que ponga estas actitudes. Es una forma de organizar las instituciones para tener, digamos, una distribución más equitativa respecto a la organización supervisiva. Pero no significa que trabajamos en forma distinta ni diferenciada, es al contrario, trabajamos en conjunto porque estamos las dos en Cipolletti. Estela de Rotabere, soy supervisora de educación inicial, zona 2, de Cipolletti. Bueno, cuando nos hicimos cargo, el 12 de febrero, nos encontramos con que había más de 100 niños y niñas de sala de 4 años y algunos de 5 años que no estaban con un lugar elegido o ubicado en las instituciones. Por lo tanto, lo que hicimos al principio es tratar de ubicar, primero ubicamos a todos los de 5 y cuando vimos los de 4, obviamente lo que pasó es que no había lugares suficientes. Pablo Craule, que es secretario general de Unter Cipolletti. Entendemos que sí, que la resolución fue para disciplinar, porque nos ponen en lugar de funcionarias. Dicen, estas funcionarias no cumplieron con su función y en realidad lo que nosotros decimos es que no somos funcionarias, somos trabajadoras de la educación, el máximo escalofón docente, y nuestra función era esta. Entendemos que es esta nuestra función, estar al lado de las comunidades, acompañándolas en reconocer sus derechos y para nada deshonramos nuestro trabajo, como dice la ministra. La ministra salió a decir públicamente que hemos deshonrado nuestro trabajo y que por eso nos han separado del cargo. Se creó un jardín que es del 119 en el barrio Pichinahuel y para crear ese jardín se habían cerrado 4 secciones anexas a 2 escuelas primarias que están aledañas a ese jardín, en el barrio Pichinahuel y en el Arevalo. Lo que hizo el ministerio es volver a abrir las mismas salas, por lo tanto en el mismo radio lo que pasó es que hubieron no 6 secciones sino 10 secciones para ese mismo radio. La orden del ministerio fue coordinar un sorteo para que todos los niños que eran más de 100 de 4 años se los sorteara para que entraran dentro de esas instituciones. Bueno, nosotros entendemos que en un marco de visibilizar la emergencia educativa a nivel inicial principalmente, después del 2014 ya no es una opción sino es una obligación por parte del Estado garantizar la sala de 4. Ha habido una decisión política, una definición por parte de los trabajadores de la educación de realizar una tarea también pedagógica hacia la sociedad, de que se entienda que es una obligación que el Estado garantice jardines como corresponde y salas de 4 como corresponde. El gobierno ante esto y ante la falta de previsión, de inversión y más en ciudades como Bariloche o como Cipolete en donde hay una densidad poblacional muy importante y un porcentaje muy importante de asentamientos nos llevó adelante una política para garantizar la sala de 4 y universalizarla. Eso pasó el primero de marzo, hicimos el sorteo, igual habíamos advertido que la mayoría de los niños, por no decir todos, eran del radio de la zona noreste que para darles una idea queda a 6 kilómetros de esa zona donde estaban las salas ubicadas. Lo que pasó es lo que habíamos previsto, las mamás y los papás no podían llevar a los niños, no había transporte directo, no había transporte escolar, por lo tanto mantener la continuidad fue imposible y los que nos empezaron a llegar una lluvia de pedidos de pase y de exigencias de darle lugar y vacante en una institución cercana. Y implica una investigación sobre un hecho supuestamente grave y por eso se nos inicia un sumario. En realidad en ambas resoluciones uno lee y dice, bueno, pero a ver cuál es el hecho grave que hemos cometido para que se inicie un sumario, el estar al lado de las comunidades, ponderándolas para que puedan defender el derecho de sus hijos a ingresar al sistema educativo. Nosotros intentamos ubicar a muchos, de hecho de los 100 niños ubicamos y quedaron un listado de más o menos 65 niños, ¿sí? Esta definición ha sido llevada adelante por parte de Hunter Cipolletti de esto de visibilizarlo, de denunciarlo y entendemos que a partir de ello y a partir de un trabajo en conjunto que ha habido con los trabajadores de la educación, dentro de las cuales las supervisoras del máximo escalafón docente, equipos directivos y maestras y maestros, el gobierno comenzó a planificar y llevó adelante cuando vio que no tenía más tiempo un golpe institucional y pedagógico. Sí, lo ha dicho públicamente por la radio, lo ha dicho, que hemos deshonrado el cargo y por eso estamos separadas de nuestras funciones. ¿Qué seguimos cobrando? Sí, seguimos cobrando, es un derecho. Nosotros decimos que el sumario que nos iniciaron es totalmente ilegal, legítimo, y nos ofrecieron varios lugares que nosotros fuimos a recorrerlos y era imposible adaptar una sala de jardín en ese lugar, por ejemplo. No es menor que durante el primer semestre solamente intentó invisibilizar a los niños invisibilizados, a las familias invisibilizadas de Cipolletti, que son los sectores más postergados y vulnerables de la localidad, como lo había logrado hacer el año pasado. Pero bueno, la decisión pedagógica fundamentalmente de resguardar el derecho social a la educación que han tenido directoras y supervisoras de la localidad, hizo que el gobierno planifique y ejecute este golpe institucional y pedagógico. Y cuando decimos esto, no es menor, porque es algo sin precedente en épocas constitucionales, de que cierren el Consejo Provincial de Educación durante 10 días para empezar a elaborar y a planificar este golpe, de que en el mismo momento que llega una cédula de notificación en el cual un juez da lugar al amparo que presentamos junto a la familia sin sala ordenando al Consejo Provincial de Educación que garantice este derecho, ese mismo día que llega la cédula de notificación, ese mismo día que funcionarios del Ministerio hacen tareas de inteligencia, las supervisoras no se encontraban en el Consejo Provincial de Educación porque estaba cerrado, y las ubicaron y las notificaron en una sede que no depende del Ministerio de Educación, sino depende del Ministerio de Producción, las notificaron los sumariantes con funcionarios del Ministerio de que estaban separadas del cargo, con un sumario totalmente ilegal, sin fundamentación alguna. La escuela 258 no contaba con baño, tenía que compartir los baños con primaria, después dos secciones en turno mañana en la falda, no nos iban a poner transporte escolar, es muy lejano, tampoco era posible, y una en el Manzanar, la escuela del Manzanar, que tampoco era posible porque iban a compartir los baños con primaria. El juez se vio obligado a salir a decir esto, porque si no quedaba en misma sintonía que el gobierno, y esa no era la intención, pero no pasó nada, solo desde el 15 de septiembre a la fecha seguimos estando separadas del cargo. Nuestros cargos están siendo ocupados, y bueno, sigue con la misma sintonía que hasta ahora, o sea, hemos estado dentro del marco de una paritaria, porque el sindicato lo tomó como una necesidad, como un reclamo, porque se entiende que esto es una persecución para aquellos que hemos peleado por el derecho social a la educación. Entonces, en la última paritaria, en realidad en dos paritarias, se discute esta situación, se lleva como reclamo, pero bueno, aún seguimos separadas del cargo y no tenemos más que tener la edad que esta. Pero no solamente queda ahí, porque ahí sería una planificación y una ejecución de un golpe institucional, sino que no hay práctica golpista, esto lo sabemos por nuestra historia reciente, que no se lleva adelante si no tienen garantías de impunidad, y entendemos que los funcionarios del ministerio que ejecutaron esto, han elaborado y negociado garantías de impunidad para poder implementarlo al menos hasta final del año. ¿Por qué? Porque esto oxigenó al gobierno, oxigena al gobierno en no invertir en un jardín como corresponde, en haber dejado a más de 80 niños sin ciclo electivo durante el 2016, y desvió el eje en donde la comunidad toda, en Cipoleti hemos tenido dos movilizaciones de más de 3.500 personas, solicitando la restitución de las compañeras supervisoras, desvió el eje y comenzamos a debatir que restituyan a las compañeras supervisoras, víctimas de estas prácticas golpistas, y ha quedado en un segundo plano principalmente las familias, los niños, las niñas que al mes de, a mediados de noviembre como estamos ya prácticamente, no empezaron y no empezarán el ciclo electivo. Finalmente el 12 de mayo nos ofrecen el sindicato de la fruta, son 12 de mayo, sí. ¿Ese tiempo tuvieron los 100 nenes sin jardín? Los 65 nenes sin jardín, sí. Y pidiendo y exigiendo y... En Cipoleti, a partir de aquellos que confirmaron y con los que presentamos la acción de amparo en agosto, y luego con las inscripciones de octubre para el ciclo electivo siguiente, se ha corroborado que hay no menos de 80 niños que no han podido tener su sala de cuatro durante el 2016. Y esto es muy importante porque es solamente en Cipoleti y porque ha habido una definición política de visibilizar esta situación. A su vez, el gobierno acusó que las responsables de no dar las vacantes, aunque parezca mentira este argumento, eran de dos compañeras supervisoras. Por eso la destituyen del cargo, pero desde el 15 de septiembre a los primeros días de noviembre todavía no han garantizado a las familias que están solicitando y exigiendo un lugar en la sala de cuatro en los jardines de Cipoleti. Sí, el mismo vocal que nos firma las resoluciones, que lo hace unilateralmente, porque en realidad cuando sale una resolución de un sumario tiene que salir por todo el colegiado, así por el Consejo Provincial de Educación, no unilateralmente. Bueno, el vocal Cifuente, que es el que nos firma las últimas resoluciones, sí le dice a los padres, estas supervisoras, sus hijos no están dentro del sistema educativo porque las supervisoras son las culpables, no lo han permitido. Cuando las comunidades saben que no es así, porque sí, públicamente, sí, sí, nosotros no tenemos ninguna garantía de defensa ante esto. O sea, el vocal los condenan ante las comunidades cara a cara porque salen a recorrer las casas, no todas, por supuesto, y la ministra lo sale a decir públicamente en una radio, ¿no? Entonces vemos que públicamente nos condenan. Las vacantes no existían, no existen, se necesita un jardín, se necesitan varios jardines en lugares donde está creciendo poblacionalmente la localidad de Cipoleti y que son principalmente los lugares, insisto, más postergados, porque si la mayoría de las familias hubiesen sido de los sectores medios de Cipoleti, que no tenga duda que el gobierno hubiese dado una solución acorde al derecho social a la educación. Como las familias son las más postergadas, es lo que ha intentado invisibilizar y como las compañeras supervisoras, como los docentes, como el sindicato, se pusieron junto a estas comunidades postergadas, que pudieron tener por primera vez voz y por eso se presentaron también en la justicia, el gobierno ha descargado toda su furia y toda su impunidad institucional sobre dos compañeras supervisoras, porque también entendemos que quiere dar un mensaje hacia el conjunto de los trabajadores de la educación que entienden que hay que visibilizar y denunciar el avasallamiento justamente del derecho social a la educación. Hubiera sido ubicación a cuentagotas, eso es lo que hubiera pasado. Nosotros hubiéramos tenido el listado. La voluntad del Estado fue a principio de año ubicarlos en la escuela 262 y en la 199, que es como yo te había explicado, en el barrio del Pichinahuel y Arevalo, que es en la otra punta de la ciudad. Y las mamás y los papás, realmente, algunos inclusive hicieron el esfuerzo, pero era imposible mantener la continuidad. Y nosotros sabemos que, digamos, la puerta del nivel inicial, que es la sala de cuatro, debe ser donde el papá y la mamá puedan acercarse y estar en contacto permanente con docentes, con el jardín. Si a dos supervisoras concursadas, titulares, que no le deben favores a nadie, que no han sido puestas en sus funciones a dedo, que es el máximo escalafón docente, que primero concursaron para un equipo directivo, que luego concursaron para un equipo supervisivo, que ganaron estos concursos, el gobierno, de la noche a la mañana, las puede destituir, que queda para cualquier docente de sala, de grado, de aula, que quiera visibilizar una situación de avasallamiento por parte del gobierno. El 12 de mayo nos muestran el edificio, lo vamos a recorrer, Estela y yo, junto con unos funcionarios, y nos parecía que era apropiado, de todas maneras, nosotros somos maestras jardineras, pedimos el informe técnico, y había que hacerle algunos ajustes, pero era un lugar, la verdad es que tenía un patio espectacular, las instalaciones estaban bastante bien, para encontrar posición con algunos jardines que están funcionando en la actualidad. Bueno, esperamos, nos dijeron que, bueno, que gestionáramos todo, es lo que hicimos, se hicieron reuniones, de las reuniones participó la coordinadora escolar, Lorena Montovio, está en actas, siempre se pensó darle lugar a todos los niños ahí, y en julio, en principios de julio hicimos la confirmación de los niños, como para hacer un relevamiento y mandar un listado, en julio, principios de julio, sí. Y la promesa era que después de las vacaciones del receso invernal, estaría funcionando ese lugar que nosotros habíamos solicitado que sea un jardín, porque tenía dos aulas y podían funcionar cuatro secciones, y darle la respuesta a esa cantidad de niños. Bueno, confirmamos 42, pero sabíamos que por el corto tiempo que nos dieron las confirmaciones, y, digamos, el desfasaje de pensar que un papá vaya a confirmar a un niño en julio, nos costó encontrar algunas direcciones que la hicimos a contrarreloj, y le escribimos que los 42 confirmados no eran solamente los únicos, que sabíamos que después del receso invernal íbamos a encontrar a los que quedaran. De hecho, eso pasó. Cuando volvimos del receso invernal, la nota que llegó desde la dirección de nivel es que se le iba a dar lugar a 11 niños, de los 42 que nosotros habíamos confirmado. Y aumentó más la matrícula, porque estas niñas y niños que Paula hacía referencia, en su mayoría, viven en sectores sociales muy carenciados, no tienen otra oportunidad, pero hay niños de sectores medios que han podido pagar una guardería o jardín de estos que tienen habilitación comercial y tampoco están dentro del sistema educativo. Entonces, desde 60 que teníamos, ahora hay 85 que no han podido hacer la sala de 4 y que están demandando sala de 5 y que tampoco le están diciendo que tienen un lugar seguro. Todavía no está publicado si tienen un lugar seguro para el año que viene. Y que se iba a crear una sala anexa, anexa a un jardín. Ese jardín es el 2, que dista a 10 cuadras, 11 cuadras del Sindicato de la Fruta. Hay que, te voy a hacer un paréntesis, estos niños que iban a ingresar en el Sindicato de la Fruta no tenían nada que ver con la comunidad educativa del Jardín 2. Tenían que ver con una necesidad, sobre todo en la zona noreste, 1.200 viviendas, barro Bellarino, que son de los jardines 118, 49, Jardín 9, Jardín 15 y Jardín 50. Son los que no alcanzan a dar, digamos, vacantes a todos los niños, ¿sí? Lugar a todos los niños. Los hijos de los funcionarios, por lo general, van a instituciones privadas. Pero insisto que el posicionamiento del gobierno también ha sido un posicionamiento de clase en el cual van a intentar seguir invisibilizando a estos sectores. Porque en Cipoleti, insistimos, hay un crecimiento poblacional exponencial sin un acompañamiento de una urbanización y de políticas territoriales acorde. Y todo esto lo fuimos evidenciando y denunciando durante el primer semestre. Incluso tuvimos entrevistas con la supervisora junto al intendente, en donde le exponíamos esta situación, esta crisis. Porque no hay solamente una crisis habitacional en Cipoleti, sino también hay una crisis educativa. Lamentablemente, el intendente no fue un interlocutor válido ni tampoco se ha puesto a la cabeza del reclamo de sus propios vecinos que han quedado sin jardines. Nosotros volvimos a decir, queremos un jardín, no podemos darle lugar a 11. Nosotros mandamos un listado de 42 y sabemos que se van a sumar y se están sumando más niños. Entonces, la respuesta fue que sí, que le diéramos a 11, que el listado no lo iban a mandar ellos, que lo teníamos que hacer y purgar nosotros, que teníamos que darle lugar en las vacantes que había. Todas las notas que fuimos recibiendo fue de la directora general, que es Claudia Chalave. Es un golpe institucional y pedagógico que ha descabezado el nivel inicial en la localidad de Cipoleti. Durante más de un mes, el nivel inicial ha estado intervenido por funcionarios del Ministerio de Educación, por funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia, en donde están desempeñando el rol del escalafón docente, el rol de un trabajador de la educación. Esto es muy grave, por eso no solamente es un reclamo de la seccional Cipoleti de UNTER, sino es un reclamo, insistimos, de la comunidad cipoleña. No es menor que hayan sido las movilizaciones más importantes que ha habido este año en la localidad de Cipoleti, pero a su vez también es un reclamo a nivel provincial en donde ha llegado solidaridad a las compañeras y a la causa de distintos puntos de la provincia. La realidad es que la directora del 2, cuando recibió la noticia, no entendía nada, que se tenía que hacer cargo de una sala anexa, que no respondía a la necesidad de su comunidad. Ella bien lo hizo, habló con la comunidad educativa, con sus docentes, los papás y las mamás se manifestaron en contra que su directora desdoble el tiempo de estar acompañando al jardín donde están sus hijos y que sabemos que la directora en esos lugares es personal único, jerárquico, por lo tanto no hay vicedirectora, no hay secretaria. Entonces necesitan tener una directora que pueda dar respuestas a muchas situaciones que surgen en el día a día de los jardines. Pero a su vez entendemos que este conflicto ha marcado un antes y un después y cualquier familia de la localidad de Cipoleti ahora sabe y ahora entiende que la sala de 4 es un derecho, que la sala de 4 es una obligación del Estado y por eso no va a solucionar el conflicto destituyendo a dos supervisoras o persiguiéndola, sino que esto va a llevar adelante que en el 2017 el conflicto se va a profundizar porque cada comunidad, cada familia ahora va a seguir exigiendo que se le garantice su derecho. Nosotros a nivel inicial en Río Negro tenemos una resolución que es del año 97, que es la 1713 y que dispone las organizaciones institucionales como jardines de primera, de segunda, que es por la cantidad de secciones y bueno, el jardín de segunda, como es el jardín dos, que hay muchos, dispone que hasta seis secciones, hasta siete secciones es sin secretaria. Es una locura, sí, 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 es una locura. Lo estamos pidiendo y solicitando año a año que la 1713 se derogue y se actualice todo lo que tiene que ver con la reglamentación de nivel inicial, eso lo estamos pidiendo. Se cierra el año en estas condiciones. Nosotros creemos que la emergencia educativa que veníamos definiendo desde el 2014 a la fecha se profundizó, por lo menos en el nivel inicial se profundizó. Se profundizó porque los niños y niñas no están dentro del sistema educativo, tampoco lo estuvieron todos el año pasado, solo que no se hizo público. Nosotros sí lo hicimos público y este es nuestro costo como trabajadoras. Y bueno, y dos trabajadoras en la calle, porque nosotros nos definimos que estamos en la calle. En un marco de un sistema educativo democrático, supuestamente democrático, decimos que estamos en la calle por un golpe pedagógico e institucional. Porque esto ha sido así, ha sido planificado de tal manera para terminar nosotras separadas del cargo y no dar respuesta a lo que tenían que dar respuesta. Ya seis meses de no tener actividad escolar los chicos de cuatro años tuvimos que acudir a la justicia. En donde el fallo ha sido un fallo muy importante, en donde se ha ordenado al Consejo Provincial de Educación a garantizar la sala de cuatro, pero también entendemos que no ha habido una voluntad por parte del juez que entiende en el amparo de ejecutar la sentencia. Hemos presentado dos presentaciones judiciales por incumplimiento de sentencia judicial y el juez obviamente que de alguna manera ha dado un oxígeno, ha dilatado la ejecución de la sentencia y bueno, en algún momento se va a tornar abstracto esto porque el ciclo lectivo culmina. Pero es un problema que se va a repetir el año que viene, que se va a profundizar, que va a ser mayor. Nosotros seguimos solicitando, la comunidad educativa del 2 apoyó a la directora y dijo que la directora no tiene por qué hacerse cargo, que la directora es de ese jardín, que ese jardín no se desdobla porque no hay reglamentación que configure una sala anexa a un jardín independiente, no hay ninguna reglamentación global. Bueno, seguimos solicitando por vía administrativa y el 10 de agosto los padres agotados decidieron hacer un recurso de amparo. Como nosotros acompañamos a los padres de los niños sin lugar, como les llamamos, a todos, porque realmente era con quienes estamos en contacto directo, los acompañamos al amparo. Y el amparo duró un mes en el que esperamos la resolución del mismo y el 7 de septiembre el amparo salió a favor de los amparistas. Y lo que resolvió es que el ministerio debía crear los cargos según la reglamentación vigente para dar una solución a esos padres en el edificio del Sindicato de la Fruta e inclusive esa resolución, esa resolución de amparo lo que contempla es que tenga un transporte escolar para los niños que no son cercanos. Bueno, eso se debía, digamos, a los cinco días hábiles se debía constituir en un hecho y a los cinco días hábiles nos desplazan a nosotras. Eso es lo que pasa. A las casas se vieron obligados a ir para confirmar, porque así el juez lo pidió para poder tener la matrícula. O sea, ellos salieron como a investigar si esos niños... No lo hicieron con todos. Ellos niegan que estos niños existen y nosotros lo demostramos ante la justicia que los niños están. No vamos a mentir con los datos de los niños. O sea, los niños son reales, las familias son reales y eso se ha demostrado ante la justicia. Ellos hicieron en un término de una semana un recorrido en base a los datos que teníamos en el consejo y salieron a decir que a los que no encontraron que eran falsos y no es verdad. Nosotros sí los pudimos encontrar y los pudimos demostrar que existen. Nos separan del cargo. Y desde ese día, que es el 15 de septiembre, hasta el día de hoy, no nos han reubicado en ningún lugar y lo que nosotros vemos también, porque nuestra resolución está firmada solamente por un vocal, mi sumario ni siquiera pasó por la Junta de Disciplina. Porque realmente las persecuciones que se están realizando hacía muchísimo tiempo que no se padecían, no la vivenciábamos y que para nada va a dar un mensaje de acallar al colectivo docente. Yo creo que esto ha fortalecido a que un colectivo docente salga a la calle, denuncie y bueno, si el gobierno no vuelve a la institucionalidad, será la propia lucha, la propia organización la que va a ir poniendo blanco sobre negro y que entendemos que más temprano que tarde tanto las compañeras supervisoras van a estar restituidas de su cargo, como también se irá evidenciando quienes garantizaron la impunidad para estas persecuciones y este golpe pedagógico e institucional que quieren e intentan consolidar en Cipolletti. Se han dicho, a pesar que hay unos ítems por los que nos imputan, digamos, o nos investigan, por decirlo así, lo que se dice a nivel prensa ministerial no tiene nada que ver con esos puntos. ¿Sí? En principio lo que salió en prensa del ministerio es que nos separan por disposición del fallo judicial que hacían caso a lo que decía el juez en ese fallo y por eso nos deben separar del cargo. Tenemos el caso no solamente de las dos compañeras supervisoras que han sido víctimas de este golpe institucional y pedagógico sino también de docentes que en su rol como madres, como padres han recurrido también a la justicia porque han pasado semanas y semanas sin clase sus hijos y el gobierno luego toma represalias y este es el caso de una compañera una mamá del CEM15 que ha sido amparista por estos dos meses sin clase que ha tenido su hijo que a su vez es docente y que luego de este conflicto y luego de que ha sido una de las voceras de este conflicto ahora está padeciendo una persecución muy cruel y muy importante por parte del ministerio de educación en donde se le ha prohibido seguir trabajando en la localidad de Cipoleti y se la ha reubicado nuevamente en la ciudad de Cinco Saltos y a principio de noviembre cortaron su trabajo pedagógico y la volvieron a ubicar en la localidad de Cinco Saltos y el juez sacó un comunicado de prensa para desmentir que su fallo tenía que ver con ninguna no tenía que ver con ninguna separación ni había ningún pedido de este haber decisión interna ministerial respecto a ningún cargo ni nada por el estilo tal cual y que había más que suficientes vacantes como para ubicarlos que no es real o sea las vacantes que hubieron las cubrimos y no es real que hubieron 24 vacantes como decían que había para poder dar respuesta a estos niños entonces realmente nos sentimos perseguidas y lamentamos mucho que se corrió el eje sobre nosotras y los niños no están recibiendo lo que les corresponde por derecho que está en el sistema educativo y no 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 Gracias por ver el video.